Los compromisos que tienes con tu entidad Se dieron, tras el pedido del gobierno regional de Angas de transferencia de los 700.000 nuevos soles a algunas unidades ejecutoras La unidad de gestión local de la provincia del Santa tomó la decisión de ceder la mitad de este dinero, es decir, 350.000 nuevos soles Según el director Robert Medina Gamboa, la propuesta se propondrá durante reunión con los administrativos del SUTAS Y lo único que se estaría realizando es tomar la mejor decisión en beneficio de todas las partes Se entra a la negociación, se entra al diálogo, cuando ya hay un conflicto, no puedes tú decir no También ser intransigente y decir toma todo, tampoco es facilismo Entonces tú tienes que saber dialogar sin perder las metas, los compromisos que tienes con tu entidad Y en ese diálogo hay esa facilidad Hay esa facilidad de entendimiento con el pliego Hay esa Enviado en la mitad de lo solicitado De lo solicitado podría darse, esa es la respuesta, que estamos dialogando, ¿no es cierto? Explicó que la cantidad total de interés de los afiliados del SUTAS se ascendería a 5 millones de nuevos soles Cantidad que le resultaría difícil de cancelar De otro lado, el titular informó la llegada de 9 módulos a la ciudad de Chimbote Para ser distribuidos en los sectores de Nueva Esperanza, Nuevo Horizonte y los constructores Entonces 9 módulos que aproximadamente tienen un costo cada uno de 64 mil soles y picos Que llega más o menos a un monto por medio de 55 millones, 55 mil soles 555 mil, 555 mil soles Y que van a servir para instituciones educativas muy humildes Como por ejemplo tenemos Nueva Esperanza que van dos módulos Ahí está en Arenita, en Esteritas Nuevo Horizonte también van dos módulos Y los constructores van cinco módulos para primaria y secundaria Van a estar contentos la gente de la población Los compromisos que tienes con tu entidad Y en ese diálogo